¿Qué es eso? Y ya tus ojos míos no me dejan en paz Cada vez que los miro los quiero más y más Con esos ojos míos no sé qué voy a hacer Si tú no me comprendes me voy a enloquecer ¡Mira! Mi Dios tiene la culpa de mi gran reducción Al ver que te recuerdo con todo el corazón Cuando te estoy creando mi amor sufre por mí ¡Qué gratos ojos míos porque entrarán así! Y ahora llora de pena lo voy a condenar Porque por culpa de Dios no te puedo olvidar Cuando te estoy creando mi amor sufre por mí ¡Qué gratos ojos míos porque entrarán así!